Que suenen mis canciones y que traigan más copas Pues mientras haya vida otro amor nos saciará Y si alguien te abandona pues no importa que se vaya Su trabo saca otro y cada vez mejor será Aunque mucho la quiera no mendigo su cariño Una mujer se luce viendo nombres suplicar Y si ven que lloramos les importa un comido Nos tratan como niños y nos pone a mamar Y si ven que lloramos les importa un comido Nos tratan como niños y nos ponen a mamar Por eso cuando escuches la canción que te compuse No sé que sentirás al despreciar todo mi amor No soy quien pa' juzgar, pero en el juego perdiste Con irte de mi lado me hiciste un gran favor No soy quien pa' juzgar, pero en el juego perdiste Con irte de mi lado me hiciste un gran favor José Henry, pero en el juego perdiste Maldecirme querrás al oír lo que te canto Llorarás de mi lado me hiciste un gran favor Llorarás de amargura y de coraje también Porque el tema que suena día y noche en la radio Es el mismo que un día con dolor te dediqué Porque el tema que suena día y noche en la radio Es el mismo que un día con dolor te dediqué Por eso cuando escuches la canción que te compuse No sé que sentirás al despreciar todo mi amor No soy quien pa' juzgar, pero en el juego perdiste Con irte de mi lado me hiciste un gran favor No soy quien pa' juzgar, pero en el juego perdiste Con irte de mi lado me hiciste un gran favor Por eso cuando escuches la canción que te compuse No sé que sentirás al despreciar todo mi amor No soy quien pa' juzgar, pero en el juego perdiste Con irte de mi lado me hiciste un gran favor No soy quien pa' juzgar, pero en el juego perdiste Con irte de mi lado me hiciste un gran favor No soy quien pa' juzgar, pero en el juego perdiste Con irte de mi lado me hiciste un gran favor